La segunda cuerda, la E, está afinada con la nota Si Recordemos que en la escala, entre la nota Si y Do hay un semitono Entonces justamente la primera y la segunda cuerda comienzan con semitonos Si, Do, porque recordemos que cualquier cuerda pulsada a la E y pisada en el primer espacio Eso es un semitono o medio tono Entonces justamente entre Mi y Fa y Si y Do, que son las primeras y segunda cuerda de la guitarra Comienzan con semitonos Entonces vamos, Si, Do, medio tono De Do a Re hay un tono, Do, Re Estamos en Re, luego de Re viene Mi Un tono, Re, Mi Estamos en la nota Mi natural Entre Mi y Fa hay un semitono Ya sabemos que es un medio tono en la guitarra Es decir, no dejando espacio, sino el espacio siguiente seguido Mi, Fa Estamos en la nota Fa Luego de Fa viene Sol Entonces hay un tono Entonces que hacemos Fa, Sol Fa, Sol Estoy en Sol Sol natural Luego de Sol viene La Un tono Sol Sol, La Estamos en La Luego de La Entre La y Si Hay un tono Finalmente hacemos Fa, Si Entonces conclusión Si al aire Y pisada en el decimosegundo espacio Eso es una octava Si, Si Entonces voy a repetir Si, Do, Re Re, Mi, Fa Fa, Sol, La La, Si Lo hice pues muy lento para Es para repasar un poquito Vamos a la tercera cuerda Al aire está afinada con la nota Sol Sol natural Bien, entonces siguiendo el orden de la escala Recordemos que estamos haciendo el reconocimiento de las notas en el diapasón De forma ascendente Es decir, al aire pero buscando hacia la boca Entonces estoy en Sol al aire Luego viene en la escala entre Sol y La Hay un tono Recordemos que en guitarra cualquier cuerda pulsada al aire Y pisada en el segundo espacio Eso es un tono Y cualquier cuerda pulsada al aire y pisada En el primer espacio es un semitono o mediotono Entonces vamos a comenzar Sol, La Entonces Sol, La Porque entre Sol y La hay un tono No, todo lo puedo pisar aquí porque esto es Sol sostenido Entonces Sol, La Entre La y Si hay un tono Entonces ya yo sé que es un tono en guitarra Es dejando el espacio de por medio Mírenlo acá Estoy en Si natural Luego viene la nota Do Entre Si, Do y mediotono Entonces ¿Qué hago? Pues no dejo espacio sino Toco la nota siguiente Estoy en la nota Do natural En la escala En la escala luego de Do viene Re Estoy en Re Luego de Re viene Mi Mi natural Estoy en la nota Mi natural En la escala entre Mi y Fa hay un semitono o mediotono Mi, Fa Mirenlo aquí Mi, Fa Estoy en Fa Luego de Fa viene la nota Sol Hay un tono Fa, Sol Entonces Sol, Sol, Fa Sol, Fa Voy a repetirlo Sol, La, Si Si, Si, Do, Re Bien Re, Mi, Fa Y Fa, Sol Bueno lo hice muy pausado para que usted vaya entendiendo un poquito de esto Vamos a la cuarta cuerda Que es el primer bajo que aparece en la guitarra Esta nota está afinada con la nota Re Al aire No, Re Estamos en Re Luego de Re A Mi Entre Re y Mi hay un tono Entonces Tocamos al aire Y pisamos en el segundo espacio ¿Por qué? Porque en guitarra cualquier cuerda pulsada al aire Y pisada en el segundo espacio Eso es un tono Entonces tocamos Re, Mi Estamos en Mi natural En la escala entre Mi y Fa hay un semitono Entonces en guitarra un semitono es no dejando espacio sino tocando el espacio siguiente Mi, Fa Mi, Fa Estoy en Fa natural Tal vez no estoy aplicando la digitación pues como se debería tocar simplemente paso los dedos para efectos de visualizarlo bien Fa natural Fa Fa Entre Fa y Sol hay un tono Entonces me dicen Fa Sol Porque un tono es dejando un espacio de por medio Fa Sol Estoy en Sol natural Luego de Sol Luego de Sol viene La Un tono Sol, La Sol, La Estoy en La natural Luego de La viene Si Natural Un tono La, Si, La La, Si La, Si La, Si Estoy en Si natural En la escala Después de Si viene Do Un semitono la distancia Si, Do Medio tono Si, Do Entre Do Luego viene Re Hay un tono Entonces tocamos Re Sol, La, Si, La, Si, Do Las notas en el diapasón de la guitarra Entonces en este momento ya tenemos la primera, segunda, tercera y cuarta Nos falta la quinta y la sexta Vamos a la quinta cuerda Al aire está afinada con la nota La Bien En la escala Luego de La viene Si Entonces hay un tono La, Si La, Si Segundo espacio Quinta cuerda Esta nota allí es Si La, Si Entre Si y Do Hay un semitono Si, Do O medio tono Si, Do, Si, Do Es muy importante aprenderse estos bajos En un principio No tanto estos Para este nivel Que usted nos aprenda todo esto Por ahora Más adelante tal vez Pero por ahora es importante Que usted vaya reconociendo Los bajos ¿No? Sobre todo hasta Hasta pues Digamos hasta el quinto Sexto Séptimo Espacio Va a ser muy importante Entonces estamos en la nota Do Luego de Do En la escala viene Re Un tono Entonces ya sé que es un tono Dejando un espacio de por medio Do, Re Do, Re Estoy en Re natural Luego de Re viene Mi Un tono Re, Mi Re, Mi Dejo un espacio Estoy en Mi Viene luego Fa Un semitono Mi, Fa Mi, Fa Estoy en Fa natural Luego de Fa viene Sol Fa, Sol Fa, Sol Fa, Sol Y finalmente si estoy en Sol Luego viene La Que es un tono Sol, La Sol, La La, La La, La Para las damas Hacer este La En tiempo real Digamos en altura real En altura real Eso es muy bajo Para un caballero puede ser La, La Entonces voy a repetir La, Si, Do, Re Re, Re, Mi, Fa Medio tono Fa, Sol, La Lo hice así con una digitación Que no es Pero es para que Ustedes alcancen a A visibilizar Finalmente La sexta cuerda Es la misma Que la primera Sino que Son dos Octavas Pas abajo Este es un Mi Luego que hacemos un Mi Y este es otro Mi Mi, Mi, Mi Bien Si ya yo hice La primera cuerda El procedimiento Pues Lo mismo que hice acá Va a ser lo mismo Que hice acá Sin embargo Repasemos Mi Fa Natural Sol Natural Mi, Fa Sol Es muy importante Que usted identifique Estos bajos Muy importante Mi Mi, Fa Sol Sol La Sol La Entonces En la sexta cuerda Vamos a aprendernos Por ahora Mi al aire La sexta Fa Primer espacio Sol Tercer espacio Y La Quinto espacio Entonces Mi, Fa Sol La La Luego viene Si Un tono Si Luego viene Do Un semitono Do, Re Un tono Y Re, Mi Un tono Entonces Mi, Fa, Sol, La La, Si, Do, Re Re, Mi Entonces Hemos hecho el ejercicio Diatónicamente Ahora lo vamos a tocar Ahora lo vamos a tocar cromáticamente Es decir No No con tonos Sino Todo el tiempo Con semitonos Semitonos Es Pues Tonos Seguidos ¿No? Bien Lo hicimos ascendentemente Pero usted también lo puede hacer Descendente ¿No? Por ejemplo Si está en Mi Acá Mi, Re Re, Do, Do, Si Si, La, La, Sol, Fa, Fa, Mi Bueno Muy importante que repase esto Pero por ahora Yo les recomiendo Aprendernos de memoria ¿No? La sexta La quinta Y la cuarta cuerda Los bajos O sea Aprendas esto Mi, Fa, Sol, La Por lo menos En la quinta cuerda La, Si, Do, Re, Mi Vamos a aprender Aprendernos esto De memoria La, Si, Do, Re, Mi De memoria Los bajos Y en la cuarta cuerda Re, Mi, Fa, Sol Re, Mi, Fa, Sol Pero la guitarra La quinta y la sexta cuerda De los bajos Es muy importante Identificarlas O sea Memorizar Mi, Fa, Sol, La Y Si Digamos esto Y en la quinta La, Si, Do, Re Y Mi Entonces es muy importante Que se las aprenda De memoria ¿No? Para que usted Identifique unos acordes ¿No? Porque a veces Los bajos Nos ayudan A reconocer acordes ¿No? Con sus bajos Fundamentales En el sentido Por supuesto Los bajos